La pelota la va sacando Quinteras. Aguirre, dos contra dos, va picando adentro, atención González. Aguirre, Aguirre... ¡Ahhh! ¡Gol! ¡De Alianza! A los 17 minutos, empata Aguirre, señores. Uno para Alianza, uno para Estudiantes. Pican dos contra dos. Aguirre en el mano a mano con Desabato. Engancha el rebote y el gol. Un jugador rapidísimo, electrizante, buen gambeteador, quiebre. El rebote lo favorece y define bárbaro. Muy bien define Aguirre para poner el partido uno a uno. Allí busca Aguirre. Rodríguez con él, Aguirre que le gana. Atención, Aguirre... ¡Gol! ¡Y Alianza! Lo hizo Aguirre a los 33 minutos, señores. Dos a uno para Alianza. ¡Qué velocidad! Imparable. Sale el pelotazo de González. Allí va a picar Aguirre. Tratan de frenarlo en el uno a uno. Se va. Y en la maniobra, otra vez en el uno a uno, se va acá el hombre de Estudiantes. Aguirre banca todo. Orión se tira con los pies para adelante. Y convierte la figura del partido. Un jugador excepcional. No pudo, Clemente, con él. Y eso que es veloz, tampoco braña. Y qué bien define. Qué bien define. Sacar la zurda Sosa. Uy, la pelota para Aguirre. Aguirre con Desabato. Pasa Fernández. ¡Qué bien que la hizo Aguirre! ¡Gol! ¡De Alianza, señores! Es un monstruo. Es un rayo. ¡Qué bárbaro! Aguirre a los 29 minutos mete el tercero. Es imparable y en precisión. 3 a 1, Alianza. Aguirre lo hizo. Un jugador sensacional, ¿eh? Sensacional. Qué extraordinaria definición. Ahora, con zurda de afuera del área. Abajo. A esto se exponía Estudiantes de la Plata. Estaba con las pistolas preparadas. Alianza. Una de ellas es esta. Este jugador de la noche de la Copa Libertadores. Wilmar Aguirre. ¡Gol! Ajenigen de la Copa Libertadores.